El día de hoy vamos a probar filtros con Camilo Vamos a ver qué le sale a Camilo Bueno Camilo, así en realidad todos te ven ¿Eres un unicornio? Sí, como una llama unicornio Ahora vamos a ver qué edad aparenta Camilo Va a decir nueve, once ¿Por qué cincuenta? Por el bigote, es una rara Estoy ofendido Por último vamos a ver cómo se ve Camilo sin bigote Tengo miedo, tengo miedo ¿Pero qué? ¿Camilo eres tú? No, no te desmayes